Para mí es un honor participar en este evento, poder compartir y disfrutar con ustedes de estas maravillosas muestras, de conocer de todo su trabajo, por supuesto felicitar a las autoridades del Fotoclub, de General Rodríguez, a la Federación, a todos aquellos que con esa pasión y con ese entusiasmo llevan adelante este enorme trabajo que realmente es muy importante porque poder retratar, poder inmortalizar determinados momentos de la vida de las personas, determinados paisajes, determinados lugares y darle ese toque artístico realmente levanta el espíritu, llena de energía y entusiasma mucho, la verdad que me gusta y aprecio mucho disfrutar de la fotografía. Creo que más allá de los avances tecnológicos, de los videos, las filmaciones, la fotografía ha sido irreemplazable. Esos momentos que se inmortalizan en un instante y que perduran por lo largo del tiempo es una forma que llena la interpretación de cada uno que nos hace volar muchas veces hacia el lugar propio donde se produce una imagen y eso realmente es muy lindo y entusiasmo. La verdad que felicito a todos los participantes, a todos aquellos que recibieron su premio. Como decíamos, estamos en las vísperas del festejo del Bicentenario de nuestra independencia, que es un momento realmente trascendental en la historia de nuestro país y creo que es demostrar, como lo demuestra nuestro fotoclub, como lo demuestran otros fotoclub de la región y del país, demostrar que cuando se quiere, cuando hay esfuerzo, cuando hay trabajo, cuando hay compromiso, cuando hay un grupo, por más que sea minúsculo, pero que tira para adelante y que busca avanzar, se pueden lograr cosas muy importantes como las que se lograron hoy y creo que esa es la enseñanza que tenemos que tener los argentinos y la reflexión que tenemos que hacer en estos 200 años de historia, que cuando nos propusimos cosas importantes y fuimos unidos, lo logramos. Cuando se dejaron de lado las diferencias personales, partidarias, sectoriales, se logró avanzar en este país y creo que la única forma de que los argentinos salgamos adelante es que los argentinos estemos todos unidos, es que aprendamos realmente de las enseñanzas, digo yo, del padre de nuestra madre, de nuestro libertador, del general don José de San Martín, que fue un hombre que trabajó y luchó mucho por la libertad de nuestro país, de nuestro continente y que lamentablemente por esas divisiones propias de nuestro país terminó en el exilio, terminó muriendo fuera de nuestro país y que siempre se negó a alzar la espada en contra de otro argentino y que lamentablemente las autoridades de aquel momento no lo interpretaron y creo que la mayor enseñanza es esa, no es la unión de todos los argentinos para la grandeza de la patria y en estos momentos grandes donde ustedes llevan adelante, por supuesto que se hace patria porque se inmortalizan los lindos momentos de nuestro lindo país y hemos visto fotos también de otro lado, así que la reflexión es que la unión, luego una cosa importante y que en la unión de todos los argentinos vamos a ir haciendo una parte muy grande.